En los últimos años no hemos parado de recibir infinidad de juegazos, pero si hay un género que ha resurgido con fuerza y que ha vuelto a ganar adeptos con grandes lanzamientos de calidad, ese es el JRPG. Todos ellos buscan ofrecernos lo mismo, vivir una gran aventura en la que tenemos que hacernos más fuertes para superar peligros cada vez mayores. Y como fans del género hemos querido reivindicarlo en este especial Familia de Vandal, donde os recomendamos sin orden de preferencia algunos JRPG que sí han lanzado en estos últimos años, y que creemos que son imprescindibles, y al tratarse de una breve selección hemos tenido que dejar fuera muchos títulos, pero sin duda estos os van a encantar. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Empezamos nuestro repaso por todo lo alto, con el que es casi sin duda alguna el mejor JRPG de toda la década y uno de los mejores exponentes que nos ha dejado nunca el género, Persona 5 Royal. La versión definitiva de esta obra maestra de Atlus que, al igual que sus predecesores más cercanos, combina magistralmente el mazmorreo clásico con un simulador de vida de un estudiante de instituto. Sus virtudes, una cantidad de contenidos abrumadora, un diseño artístico y audiovisual con un estilazo único e inimitable, un sistema de combate y de progresión adictivo y repleto de posibilidades, unas mazmorras exquisitamente diseñadas, una historia adulta y bien escrita protagonizada por personajes inolvidables. Es el turno de Yakuza Like a Dragon, lo que empezó como una broma acabó por convertirse en algo muy real cuando Sega anunció que este título descartaría la acción beat'em up, habitual de la serie en favor a un sistema de combate por turnos con todas las señas de identidad que cabría esperar de un JRPG clásico, un cambio de género que acabó por ser todo un acierto. No en vano, su equipo de desarrollo supo mezclar con maestría la esencia de Yakuza, con todos los tropos del rol japonés, reinterpretando muchos de sus sistemas y mecánicas de formas muy cómicas e ingeniosas para que se encajasen dentro de las reglas del mundo real. Lo mejor, su increíble historia y las actividades secundarias y minijuegos. Y claro está, sus surrealistas misiones opcionales. Final Fantasy VII Remake. Y es que hacer un remake de uno de los juegos más queridos y aplaudidos de la historia no es algo precisamente fácil, ya que no solo tienes que estar a la altura de la obra original, sino también de los recuerdos y la nostalgia que evocan en quienes lo jugaron en su día. Por ello, cuando Square Enix decidió realizar un remake de Final Fantasy VII, apostó por hacer algo muy diferente y rupturista, convirtiendo el proyecto en una trilogía, creando un sistema de combate completamente nuevo, actualizando sus gráficos y banda sonora, ampliando considerablemente su historia y desarrollo, e introduciendo cambios en el guión capaces de desconcertar a los más veteranos. Puede que Shin Megami Tensei haya sido sobrepasada en popularidad por Persona, uno de sus spin-off, lo que no quita que la saga principal siga ofreciéndonos auténticos juegazos para los amantes más dedicados y duchos del rol japonés. Un ejemplo de ello lo tenemos en Shin Megami Tensei V, uno de los mejores JRPG de todo el catálogo de Nintendo Switch, una auténtica joya con un sistema de combate y progresión profundísimo, una dirección de arte sobresaliente y un diseño de niveles simplemente magistral, donde las clásicas mazmorras formadas por interminables pasillos y salas interconectadas del género, dan paso a unos entornos mucho más grandes, abiertos, verticales y orgánicos, por lo que nos podemos mover con total libertad mientras buscamos innumerables secretos. Final Fantasy XIV A Real Reborn Quizá os sorprenda ver un MMORPG en esta lista, pero cualquiera que haya jugado esta entrega de la mágica saga de Square Enix, que desde su renacimiento nos ofrece una maravillosa experiencia que emula a la perfección la campaña de un JRPG tradicional, con la única diferencia de encontrarnos en un mundo en el que también hay miles de jugadores viviendo aventuras y con los que podemos cooperar para superar las mazmorras y jefes más complicados, el título no ha hecho más que mejorar con el paso de los años, y su última expansión, Endwalker, ha finalizado por todo lo alto una fascinante historia que empezó hace una década. Una maravilla que muchos están perdiendo. Y Xochó, Láclimos of Dana Esta saga no es la más conocida ni popular del género, pero ha sabido ganarse el corazón de todos los que alguna vez hemos tenido la posibilidad de darle una oportunidad con una serie de fantásticas aventuras con acción en tiempo real que desprenden calidad por los cuatro costados. Su octava entrega es uno de los mejores ARPG que hemos visto en años y que tiene argumentos más que de sobra para conquistaros. Un sistema de combate rápido, frenético y repleto de batallas tan emocionantes como intensas. Una historia que tras su aparente simpleza esconde un bello y apasionante cuento, una banda sonora portentosa repleta de temazos y un mapa muy bien diseñado con un toque Metroidvania. No solo nos pareció un milagro técnico para la consola en la que se lanzó originalmente, Wii, sino también un juegazo inolvidable que ahora podemos disfrutar remasterizado en Switch con un apartado gráfico muy mejorado. Por su parte, Xenover Chronicles para Wii U nos permitió explorar un planeta alienígena como nunca antes, así como disfrutar pilotando y configurando espectaculares mechas. Más tarde, Xenover Chronicles 2 para Switch regresó a las raíces clásicas de la saga con un desarrollo más centrado en la historia, un nuevo mundo y un sistema de combate totalmente renovado, mientras que finalmente, Chronicles 3 se coronó en lo más alto de la licencia como el juego más polido, espectacular y con mejor historia de toda la serie, lo que no es decir precisamente poco. Vamos con Saga The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Estamos ante una serie más tradicional y con combates por turnos de toda la vida, aunque con algunos giros que le dan un extra de profundidad, como la posibilidad de movernos por el campo de batalla. Actualmente hay multitud de subsagas, todas ellas interconectadas de una manera u otra, pero la que ha marcado en los últimos años es, sin duda alguna, Trails of Cold Steel. Con ella, la serie se ha dado paso a los gráficos tridimensionales y con una ambición todavía mayor que antes a la hora de narrarnos una historia que se ha extendido a lo largo de cuatro juegos, fantásticos, repletos de grandes personajes y de unos combates maravillosamente tácticos. Sí, es Nier Automata. Nier fue un juego muy especial y único que supo sobreponerse a sus limitaciones técnicas y financieras para regalarnos una epopeya inolvidable y de la que te marca, dejándote con un impactante impronta para toda la vida, lo que consagró a Yoko Taro como un auténtico maestro de la narrativa a través de los videojuegos. Su secuela volvió a contar con todas las virtudes del original, pero gracias a la maestría de Platinum Games se limaron casi todas sus asperezas y problemas jugables para dejarnos con una aventura redonda, un sistema de combate en tiempo real fantástico y con muchísima personalidad, una narrativa maravillosa y una banda sonora increíble. Dragon Quest XI, ecos de un pasado perdido. Un auténtico juegazo que hace gala de un encanto único y con el que Square Enix ha demostrado que no siempre es necesario innovar para hacernos disfrutar como niños pequeños durante cientos de horas. Combates por turnos de toda la vida, una historia simple pero muy interesante y exquisitamente narrada, personajes con un carisma arrollador y que hacen gala de una gran química entre ellos, montones de aventuras que vivir, secretos y tareas opcionales a mansalva, un mundo coherente y bello, un diseño de monstruos excepcional, mucho respeto por su legado y un sistema de progresión adictivo y repleto de posibilidades. Es el turno de Fire Emblem Three Houses, se trata del título de la saga principal más reciente hasta la fecha y también del más grande y ambicioso, un juego descomunal repleto de novedades y cambios, un sistema de progresión inigualable y brutalmente flexible, cuatro rutas argumentales distintas, cientos de horas de contenidos, emocionantes batallas tácticas, mapas bien diseñados, personajes con los que resulta imposible no encariñarse, giros de guión tan inesperados como contundentes, un diseño artístico fantástico y una banda sonora apabullante. Sin duda, una obra maestra que se sitúa automáticamente entre los mejores SRPG de la historia y que no puede faltar en tu colección de Nintendo Switch. ¡Ojo con Valkyria Chronicles 4! Continuamos con la vertiente más estratégica del género con otra joya, esta vez por parte de SEGA, un título que sigue muy de cerca los pasos de sus predecesores, especialmente de la primera parte, pero potenciándolo todo hasta niveles insospechados para dejarnos con una buena historia bélica sobrecogedora, grandes personajes muy bien desarrollados y con los que conecta rápidamente, un estilo artístico precioso y lo más importante, algunas de las mejores batallas que hemos visto nunca en el género. Es una aventura que a nivel de diseño de mapas y misiones pocos rivales tiene, con cada enfrentamiento épico. Tales es otra de las sagas veteranas que no ha dejado de darnos alegrías en los últimos años, tal y como bien demuestran juegos como Tales of Berseria, una de las entregas más maduras y pulidas de todas. A diferencia de lo que suele ser habitual en el género, aquí encarnaremos a un grupo con una moralidad muy gris y que para muchos podrían ser los villanos de la función. Una premisa muy interesante que dio pie a una historia con mucho ritmo, interesante y que rompe un buen puñado de convencionalismos para narrarnos algo único y con sustancia. Algo parecido ocurre con su sistema de combate, brutalmente divertido, adictivo y repleto de posibilidades. Un juego redondo y satisfactorio. Y ahora, Tales of Arise. Tras Berseria y un parón de pocos años, Bandai Namco nos sorprendió a todos con Tales of Arise, una entrega con la que la serie subió el listón en más de un sentido, empezando por su espectacular y precioso apartado audiovisual a años luz de cualquier cosa vista en la saga. Este despliegue técnico también vino acompañado de unos escenarios más amplios y de un sistema de combate brutalmente gratificante, ágil y divertido que mostraba su mejor cara a la hora de hacer frente a sus fantásticos jefes. Si bien su historia no terminó de convencernos del todo, en líneas generales se trata de una experiencia excelente, y aquí llega Digimon Story, Cyber Sloth. Es en líneas generales un JRPG más o menos clásico de coleccionismo y entrenamiento de criaturas en el que deberemos recorrer diversas mazmorras mientras fortalecemos a nuestro equipo de Digimon y lo ponemos a luchar por turnos contra otros monstruos digitales. Bandai Namco supo darle un giro de tuerca para aproximar su estructura y desarrollo a algo más cercano a lo que podríamos esperar de un personal, dividiendo la acción entre investigaciones y resolución de casos en el mundo real y batallas y mazmorreo en el digital, una fórmula que le sentó de maravilla. El sistema de crianza y evolución de los Digimon es tan bueno, completo y adictivo que cuesta muchísimo soltar el mando. Esto ha sido todo familia de Bandai, esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios cuáles son los JRPG que más os han gustado, a cuál habéis jugado y por supuesto, cuál añadiríais en esta lista, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Suscríbete!